Buenas tardes a todos y bienvenidos a Voces de Leyenda. Por fin llega a tu escenario Voces de Leyenda, el espectáculo musical que rinde homenaje a los grandes artistas de los años 60 y 70. Canciones de Serrat, Mino Bravo, Rafael, Camilo Sesto, Fórmula Quinta, Los Diablos, El Dúo Dinámico, Carina, Maritrini o Los Brincos entre muchos más. Oh, hey, 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 ha, no lo manejo. Pa' pensar que, mi estén podrá puede ser mi gran noche. Y al despertar ya me pidas ¡Gracias por ver el video! Os esperamos a todos en Voces de Leyenda.